Música Pues me llamo Bert Dalleman, soy jesuita flamenco, ahora vivo en Madrid desde hace tres años y trabajo en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid, en la Facultad de Teología. Pues yo diría que los siete sacramentos todos tienen su raíz en el perdón, en la misericordia y entonces no solamente si particularmente si el sacramento de la reconciliación pero todos los sacramentos, sobre todo la ecolestía, el bautismo, todos tienen ahí su fuente en la misericordia entonces nos curran, nos sanan, nos ponen en relación con este señor resucitado y recibimos, podemos encontrarle en su rostro y acoger su misericordia. A mí me encanta, el arte, la belleza ayuda mucho a la gente a encontrarse consigo mismo, a reconciliarse consigo mismo. A veces el arte contemporáneo nos habla mucho de herida y entonces reconocer nuestras propias heridas y reconocer ahí en estas heridas la misericordia de Dios, un Dios que tiene sed de nosotros, que nos desea, que desea encontrarnos precisamente en nuestros límites, en nuestros fracasos, en nuestras heridas. Y yo creo que el arte es una manera, una mediación a través de la belleza para hacer este encuentro muy contemplativo con uno mismo y con el otro, con mayúscula. Yo encontré un Via Crucis en bronce cuando estaba de vacaciones, un verano, 2010, en Alemania y era como el amor a primera vista. Estaba muy impresionado por este Via Crucis. Entonces tomé fotos y tres años después me pidieron hacer un retiro, unos ejercicios espirituales, un tríduo pascual y entonces yo escogí estas fotos y puse texto con ellos. Y después de ese tríduo la gente me dijo, ¿por qué no lo publiques? Y entonces gracias a la editorial PPC aquí en Madrid he podido hacer un libro muy bello, la verdad, que ayuda a contemplar y ojalá que ayuda a la gente a rezar, a encontrar al Señor.